Bueno, para nosotros es como una fiesta, digamos, porque es como mostrarle a la gente que nos ha venido a acompañar y además está disponible de manera digital, así que pueden verlo en YouTube también al video, el fruto de dos años de trabajo, pasaron muchas cosas, pasan muchas cosas, imagínense a veces en un día, imagínense en dos años de trabajo, entonces bueno, poder mostrar, sintetizar, porque realmente son 14, 15 minutos de más de 50 horas de grabación y de un montón de días que se trabajó y no se filmó, bueno, para nosotros es un placer poder compartirlo y bueno, eso venimos, a compartirlo y a ponerlo en la agenda pública, a que salga lo que tenga que salir, a discutirlo y bueno, es como un disparador para nosotros. ¿Cómo sintetizarías esto que ya no es un proyecto sino que es una realidad? Bueno, para nosotros yo creo que el título un poco busca sintetizar el proceso que nosotros somos el valor, entonces creo que ahí tratamos de ir al eje que es pensar en este caso en un proyecto de reciclado, podría ser otro, pero bueno, la particularidad es que estamos trabajando con respecto a los residuos, entonces siempre por ahí se piensa, bueno, qué cantidad de residuos se recolecta, qué maquinaria son las más importantes, a qué especialista habría que llamar y para nosotros el valor es el del trabajo preexistente, en este caso el de 2.000 personas que en la ciudad de Río Cuarto hace como 5 generaciones algunas, 3 generaciones otras, vienen trabajando incesantemente a recuperar residuos, por una cuestión de necesidad, pero ellos son los que ya le agregan el valor a los residuos que por ahí normalmente los vecinos no lo hacemos, entonces el eje para nosotros es poner justamente en la agenda que en un proyecto de estas características el valor son las personas que lo llevan adelante. ¿El tema del reciclaje, Claudia, tiene que ver con algún material en particular? Sí, en el caso particular de la experiencia que muestra el video, en lo que fue el proyecto de investigación, trabajó sobre lo que es maquinaria para reciclar residuos plásticos, eso tiene una razón de ser, la cooperativa venía trabajando desde sus inicios, primero con el papel, con el papel blanco, en experiencias que fueron de la cooperativa y también en conjunto con otros compañeros del programa de recuperadores urbanos, se hicieron ventas colectivas, pero bueno, en el camino uno se va dando cuenta que a veces solamente acopiar y vender agrega valor, pero digamos no tanto, no tanto como para mantener una familia que pueda vivir de eso. Entonces en ese camino la cooperativa teje lazos con la Cámara de Industriales Metalúrgicos, la Cámara de Industriales Metalúrgicos pone a disposición ya una máquina, la cooperativa que es una agrumadora de plástico, entonces ahí la cooperativa se inclina a empezar a realizar experiencias con ese material en particular. Lo que hace el proyecto nuestro, el píodo, fue meternos, digamos, una experiencia que ya venía aconteciendo y de hecho sigue más allá de nosotros, lo cual celebramos y por eso nos dedicamos a construir en este caso tecnologías, decimos tecnologías sociales, o sea maquinaria, que es lo que muestra el video, pero también logísticas, porque en medio del proyecto se dieron capacitaciones, se dieron articulaciones, entonces son como varios frentes, pero sí trabajándolo en este caso en especializarse en el residuo plástico. ¿Y son tecnologías que pueden ser incluso reacondicionadas por los mismos trabajadores? Sin duda, parte del proceso también significó, por un lado se reacondicionó un molino, decía un molino para moler, que ese molino ya existía, se compró en desuso la estructura, digamos, y eso se reacondicionó. Y por el otro lado se hizo una línea de lavado y secado, para que se entienda es como haber construido un lavarropa grande y una secadora grande, eso se construyó, entonces el residuo entra en mejores condiciones a las otras máquinas que siguen, porque el final de este proceso es producir valor agregado en otros materiales, por ejemplo, bolsas de polietileno o, por ejemplo, caño negro para riego. Ese sería el final de todo el proceso y el inicio, por qué no decirlo, de un proyecto, por eso decimos, con inclusión social y que revalorice el trabajo de los recuperadores. ¿Qué cantidad de trabajadores estuvieron participando, participan de hecho en esto? La cooperativa está conformada por 10 familias del barrio Islas Malvinas, y son las que participaron en el proyecto, digamos, están abocadas desde el inicio de la cooperativa y en particular en esto, todos de alguna u otra forma, porque algunos participaron más en la construcción y otros estuvieron trabajando en el residuo, así que por ejemplo, sacando, clasificando el siloboso o el residuo que venía a veces de los envases de gaseosa, que es lo que después se colocaba dentro de las máquinas para procesar, entonces todos participaron de alguna u otra forma. Gracias.